Muy buenos días, tardes o noches queridos amigos, y bienvenidos una vez más a esta su sección El Rincón del Bait En esta ocasión, como podrán darse cuenta, no estoy ni arreglado, ni bañado, ni me encuentro en la escuela Esto a causa de la situación que se ha venido suscitando recientemente Pero bueno, sin más preámbulo, permítanme platicarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy Como pueden ver en pantalla, tenemos un código Este código pertenece a uno de nuestros seguidores, que nos contactó esta mañana por Messenger, por nuestra página de Facebook Él nos pidió ayuda con este juego, que es un Space Invaders, como pueden ver aquí El día de hoy vamos a analizar un poco de qué trata este código, qué fue lo que hicimos De hecho fue algo muy sencillo, y bueno, algunos consejos al momento de desarrollar videojuegos, como este es el caso Y bueno, permítanme comenzar Como pueden ver aquí, comenzamos con lo que es Pygame Es la librería, el módulo que vamos a utilizar para desarrollar videojuegos Después el módulo OS, que lo utilizamos para cargar las imágenes Que vamos a utilizar en el juego, los sprites, vaya Las naves, las balas, los enemigos, el fondo, todo eso Viene por parte de OS, que lo que significa es Operative System Es la librería que nos permite conectar Python con el sistema operativo Y bueno, finalmente la librería Time Que lo que nos permite es manejar tiempos dentro del juego Esto es crucial dentro de los juegos, como por ejemplo, esperar uno o dos segundos para un evento O cosas por el estilo, vaya Lo primero que hace aquí, es inicializar el módulo de Pygame De manera que nuestro intérprete sabe que estamos comenzando a jugar un juego, vaya Una disculpa Después lo que hace es declarar un ancho y un largo 700 por 700 va a ser del tamaño de nuestra ventana Y después declara como tal una variable, ven Que simboliza la ventana Aquí como pueden ver, manda llamar a Pygame.display.setMode Aquí lo que quiere decir es que va a declarar una ventana Perteneciente a Pygame Del tamaño 700 por 700 Y después aquí le da un nombre a la ventana Como vemos en la parte superior En este caso va a ser Space Invaders Tenemos aquí la declaración de los sprites Nave J para la del jugador Y toma su archivo de navej.png Nave R para la nave enemiga Ignoro que significa la R honestamente Fondo Que va a ser Sí, el fondo que vamos a manejar Y disparo L Que en este caso sería el sprite de las balas Después Lo que hace es declarar una clase Llamada naves Que va a tener Lo que son cuatro atributos Una posición en X Una posición en Y Una cantidad de vida Y bueno, el sprite que le corresponde En este caso Bueno, X y Y se empiezan a contar como cero La parte izquierda de la pantalla para X Y la parte superior para Y De manera que conforme más grande es el valor de Y Más abajo se va a encontrar nuestro sprite Y conforme más grande es el valor de X Más hacia la derecha se va a encontrar Bueno, después tenemos el método dibujar Que lo que hace básicamente Es colocar La nave Sí, la nave dentro de nuestra ventana Como tal dibujarla Como se llama la función precisamente Después tenemos una clase jugador Que se hereda de naves Es como Sí, una clase completada Una clase que toma como base La clase de naves Va a ser la nave del jugador Válgame Y toma los mismos atributos X Posición en X Posición en Y Y una cantidad de vida Que el default va a ser 50 Va a mandar a llamar a Super Que en este caso Manda inicializar La clase superior Le dice que este va a ser un objeto Del tipo nave Y que va a tener Una cantidad de X De Posición Y una en Y Vaya que se va a encontrar En una coordenada XY Con una cierta cantidad de vida Dependiendo como sea invocada Va Y a su vez Aquí las inicializa Self.x Igual a X Self.y Igual a Y Y bueno El sprite correspondiente Que va a ser La nave del jugador Y luego la clase enemigo Que igual Va a heredar desde nave Y lo mismo Este Manda inicializar La clase nave Toma valores en X En Y Y bueno Su sprite Y bueno Finalmente aquí Después de declarar Las clases Le dice que El juego va a empezar En verdadero A correr Bueno Esto más adelante Lo vamos a ver Porque más adelante Se utiliza Va a correr a 60 frames Por segundo Va a tener un reloj Que va a ser el que se encargue De ir viendo Que El tiempo corra Válgame Y que los eventos Se ejecuten Respecto al tiempo Va a tener Bueno Una velocidad En este caso Es de 5 Jugador Bueno Estamos creando Un nuevo objeto De tipo jugador Que se va a encontrar En la coordenada 300,400 Como 300,400 Como Por esta parte Y otra Que se va a llamar Enemigo Y esta va a heredar Igual De enemigo Va Parte de la clase Enemigo Es un objeto Del tipo enemigo Eso Después tenemos LX Y LY Que son las coordenadas Que va a tener Los disparos Las balas No sé Por qué Nuestro Querido amigo Las llamó LX Y LY Pero Bueno Sabemos que son Las variables Que corresponden A las coordenadas De los disparos Velocidad Del disparo Es de 10 Más adelante Veremos Cómo funciona Eso Y EL Es el estado De las balas De los proyectiles Vaya En este caso LT Significa Listo Muy bien Aquí tiene la función Funciones generales Declara disparo Yo personalmente Declararía disparo Dentro de la clase Jugador Dentro de la clase Nave incluso Pero esto Pero esto lo veremos Más adelante Manda llamar La variable global EL El estado De la bala Y la declara Como en camino Le asigna el valor S Que simboliza Justamente eso En camino Y bueno Procede Ben.blit El método Blit Perteneciente A Que quedamos Que lo ven A la pantalla De juego A Pygame.display Es un método Que nos permite Colocar un sprite En un punto Determinado De nuestra pantalla En este caso Aquí estamos diciendo Que el sprite Disparo L Que más arriba Vimos Que es donde importa La imagen De la bala .png La va a colocar En x Menos 21 Y Menos 40 Lo que no han visto Todavía Que se ve más abajo Ya que más abajo Es donde la manda llamar Es que este x No es el x De la pantalla Sino es un x Relativo Al jugador Entonces X menos 21 Sería como 21 bloques A la izquierda Del punto central De donde se encuentra El sprite Del jugador Y Menos 40 En este caso Sería 40 Píxeles Arriba De donde se encuentra El centro Del sprite Del jugador De manera Que se va a generar Enfrente Y un poco A la izquierda El sprite De la bala Y a su vez Aquí abajo Colocamos otro Igual Blade Disparo L Pero va a ser Más 20 O sea Hacia el lado derecho E igual A la misma posición De Y Más adelante O más arriba Esto para que dispare Dos proyectiles Al mismo tiempo De hecho Esta era la duda De nuestro querido amigo ¿Cómo podría ser Que en vez de Un disparo Fueran dos? Y bueno Esta fue la solución Que al menos A mi se me ocurrió Después Tenemos la función Dibujando P Esto es para Dibujar Pues Todos los objetos De Nuestro juego Dentro de la pantalla Como pueden ver aquí Ven.blit Dibuja la ventana En 0.0 Básicamente La dibuja A partir del centro Jugador.dibujar Está dibujando A nuestro jugador En la pantalla Y toma como parámetro Ventana Para decirle Ok Dibújalo En la ventana Hace lo mismo Con el enemigo Y bueno Finalmente Hace un update Que lo que hace Es como Decirle Ok Actualiza Todo lo que se encuentra En la pantalla Y finalmente Le dice Ok Ya que tienes Todo declarado Comienza a correr Y así lo hace Le dice Que para cada vuelta Que de Run Vaya Si Para cada vuelta Que de el ciclo Que está basado En run Corra un tick Del reloj Que va a avanzar 60 frames 60 fotogramas 60 imágenes Por segundo Vaya Y va a mandar A llamar a dibujando Que lo que va a hacer Que lo que va a hacer Como ya dijimos Es dibujar Todo Después Para cada evento En pygame.event.get Lo que nos está diciendo Es que cada que se suscite Un evento En el hardware En este caso Eventos del teclado Va a analizar Cada uno De los eventos Que se den Al mismo tiempo Por ejemplo Si el evento Es del tipo Quit O sea salida O sea Hacer click En el touch De arriba Cerrar la ventana Bueno Va a decirle Sabes que Ya no corras Va a terminar El ciclo Y va a terminar Con el juego Después le va a decir Ok Keys Va a ser igual A pygame .key .getpressed Esto para saber Que teclas Están siendo presionadas En este momento Y bueno Aquí dice Que si en las teclas Presionadas Se encuentra La tecla W K Es por key Y bueno La tecla W Entonces Si Ah Y si La posición del jugador Menos la velocidad Es mayor a cero Esto Me imagino Ok Esto lo hace Para detectar Si se encuentra En el borde Izquierdo Me parece No En el borde Superior Si toca El borde Superior De la pantalla Entonces Bueno No lo deja Avanzar más De manera que El jugador No se sale De la pantalla Después dice Si en las teclas Se encuentra La letra S Y La posición Del jugador Bueno Básicamente Lo mismo Pero Para la parte Inferior Si La parte Inferior Bueno No lo va a dejar Avanzar más De lo contrario Si estas dos condiciones Se cumplen Le va a permitir Avanzar Hacia abajo Lo mismo Con la tecla A Para el borde Izquierdo Y lo mismo Con la tecla D Para el borde Derecho Y bueno Aquí dice Que Si Es presionada La tecla Espacio Entonces Si el estado De la bala Está listo Para ser disparada Lo que va a hacer Va a ser Asignar A LX La posición Del jugador A LY La posición Del jugador En Y En X Y en Y Respectivamente Y luego Los pasa Como parámetros Como les dije Toma la posición Del jugador Como posición Relativa Para mandar A llamar El disparo Esto solo Si Bueno L Está en Listo Más abajo Podemos ver Que Si LY Es igual a 0 O sea Si la posición Y se encuentra Aquí en este borde Va a recetar La posición Va a decir Ok Encuéntrate En 480 Y vuelve a dejar Como listo Esto lo hace Para desaparecer La bala Y que no siga Subiendo Hacia el infinito Y Bueno Para desaparecer Una vez que sale De la ventana Finalmente Y bueno Finalmente Del finalmente Tenemos que Si La El estado De la bala Es En camino O sea Que sigue En pantalla Vaya Va a actualizar El disparo Con las coordenadas Actuales Y luego Le va a decir Que la posición En Y Va a aumentar Tanto Como La velocidad De esta manera La velocidad Nos dice Que tantos píxeles Avanza Por segundo Por así decirlo Y finalmente Le dice Ok Ya que hiciste Todo eso Bueno Actualiza Actualiza La ventana Y listo Esto es lo que hace El juego Pero bueno Ya les platiqué Mucha teoría Ya les platiqué Mucho del funcionamiento Pero no les he mostrado El juego Vamos a verlo juntos ¿Qué dicen? Entonces Le abrimos aquí Y escribimos Python Espacio P P V Y un bajo F Punto Py Y como vemos Nos crea en este momento Una ventana Con nuestro Space Invaders Y bueno Nos moveremos con las flechas W A S Como pueden ver No nos deja salir de los bordes Y bueno Podemos movernos Y disparar al mismo tiempo Y aunque yo presione Muchas veces La tecla de espacio No nos deja disparar Más de una vez Si ya se encuentran Bueno Nuestros proyectiles en pantalla El juego aún no está completado De hecho Está Apenas en desarrollo Por Este chico Que nos contactó Nuestro Querido amigo ¿Cuál era su nombre? Nuestro querido amigo John Y bueno Nada más Pues Después de este análisis Me gustaría dejarles unos consejos A aquellos que quieran comenzar A desarrollar videojuegos Desde abajo Como el Que tenemos hoy aquí Un consejo de ellos Sería por ejemplo Cuando vayan a trabajar Con Funciones de este tipo Cuando vayan a trabajar Con varios objetos Asegúrense de declarar Todas sus clases Y todos los métodos Para cada clase Por ejemplo Yo personalmente Colocaría El método disparo Dentro De la clase Nave Para que de esta manera Cada que una nave Dispare Pues Pueda Mandar a llamar A su propio método Esto con el fin De hacer más Automatizado El código Y evitar Pues hacernos bolas Al momento de Manejarlo Vaya De la misma manera Añadir Mejoras A su nave Bueno Al menos Visto desde el punto de vista De alguien que es gamer Su servidor Si quisiera Añadirle mejoras A los cañones De la nave Pues necesitarían Distintos tipos De balas De municiones Y si ustedes declaran Una clase Para las balas Para los proyectiles Para las municiones Ustedes pueden manejar Más fácilmente esto Nada más Pasarían como parámetro Decir Qué tipo de proyectiles Y la mejora Que Vaya Quedaría A disposición De la nave Por así decirlo De esta manera Sería más sencillo Si Imagínense Su nave Tiene dos cañones laterales Y un láser en medio Entonces Yo le digo ¿Sabes qué? Este Vas a tener Un arreglo En tu clase Nave Que va a tener Los nombres Justamente Va a tener Este Cañón sencillo Bueno Cañón lateral Cañón lateral Y láser El arreglo Son Dos corchetes Y tres palabras Entre comillas Cada una Separadas por comas Y yo le digo Recorre este arreglo Y por cada uno Agrega una bala Con ese parámetro De esta manera Cuando lo vas recorriendo El mismo programa Vas a ver Ah ok Quiere una de estas Una de estas Y una de estas Y la va a agregar Y vas a ver Que nuestra nave Contiene Ese tipo de municiones De esa manera Al mandarla a llamar Ya puedes Pues si Invocarla En cualquier momento Del juego Y permitirle Disparar Un láser Y dos cañones Laterales Otro consejo Que puedo dar yo Es el evitar Utilizar variables Globales En este caso Bueno Esta se puede Se podría Por ejemplo Hacer una clase Para el juego Mismo Que se llame Por ejemplo Juego Y estas Atributos Ancho y largo Serían parte De esa clase Al inicializarla Bueno Entraría directo Con esos atributos Y se generaría La ventana Esto con el fin De evitar tener Más variables Más palabras Utilizadas Y bueno Más adelante Cuando el código No tenga 125 líneas Sino 1250 Pues evitar Hacerse bolas Evitar Como tripas De gato Vaya Todo se te cruza Y ya no sabes Qué onda Porque tienes Muchísimas variables Globales Que te estorban Aquí y allá Y mueves En un ladito Y todo el juego Se te Sí, sí Afecta todo el programa Vaya Cuando usas Variables globales Pues llegan A suscitarse Este tipo de errores Entonces Mi recomendación Es acomodar Administrar todo Dentro de clases Dentro de objetos Para poder saber Con exactitud Qué es lo que Estás pasando De un lado a otro Y bueno Finalmente Pues Pues creo que Sería solo eso Entonces Ah Bueno Y felicitar A nuestro querido Compañero John Por iniciar De esta manera Si bien El juego Todavía le falta Bastante implementación Y bastante Pulido A todos los detalles Me parece Bastante meritorio Querer comenzar De esta manera Con el desarrollo De videojuegos Finalmente Bueno Por un lado Se empieza Y es bueno Empezar a A investigar A desarrollar A hacer pruebas A intentarlo Yo los incito Queridos amigos Queridos suscriptores Y todos aquellos Que nos estén viendo Este día O esta tarde O esta noche A Pues sí Intentarlo Finalmente La programación De eso se trata Prueba y error Prueba y error Quien les diga Que no Que nunca falla Que es perfecto No le crean Hasta el mejor Programador De vez en cuando Entra a Google Y pone Por qué Por qué pasa esto En mi programa Cómo convertir Un string A entero Por decir algo Bueno En Python es sencillo Pero Pero vaya A veces más vale Estar seguros Entonces Pues Intentenlo Yo Los incito siempre A que intenten Y bueno Si tienen cualquier duda Si tienen cualquier comentario Los invito a dejarlo Aquí abajo En la caja de comentarios Para poder leerlos Y saber Bueno Conocer sus dudas Y poder apoyarlos En lo que a un servidor Le sea posible Sin más que agregar Les recuerdo Que Bueno Nuestro canal Tiene más secciones Interesantes El equino de papel Con nuestro querido amigo Cabeza de caballo El rincón del bait La división de Kotlin Por parte De nuestro amigo Gerardo A nuestros músicos Tan talentosos Y bueno Sin más que agregar Yo me despido Mi nombre es Mike Mike para ustedes Queridos amigos Y bueno Hasta la próxima Gracias por ver el video